El mundo se ha estado preguntando por qué desapareció una de las mayores estrellas Cameron Díaz, y no es por la razón que piensas. Todo se remonta a su explosiva ruptura con Justin Timberlake. Justin traicionó a Cameron después de que él siguiera adelante con su ahora esposa, Jessica Bill, tras solo cuatro días. Ese momento fue realmente doloroso. Humillando a Cameron y desatando rumores de engaño. Hoy vamos a llegar a la verdad detrás de esos rumores y revelar el papel que jugó Justin y Cameron dejando todo atrás. Esta es la historia real detrás de los tabloides. ¿Te han engañado? Sí, seguro. Hay un momento en la vida de todo el mundo en el que sienten que alguien les ha traicionado a algún nivel. Todo el mundo es engañado. ¿Pero qué tiene que ver eso con Justin Timberlake? Descubrimos que su incidente de manipulación en realidad demuestra la verdadera razón por la que él y Cameron rompieron y es mucho más impactante de lo que la gente piensa. La relación de Cameron y Justin siempre estaba siendo escudriñada por los tabloides. Los tabloides Cameron y Justin deben sentar la cabeza porque ella tenía 32 años y el 25. Y están como, ¿cuál va a ser el capítulo de esta semana? ¿Dónde estaba ella la semana pasada? ¿Qué hizo? ¿Oh, tenía un anillo en el dedo? Si dos personas famosas están saliendo entre sí, lo que encontré si no se van a casar... Sí. Están rompiendo. Pero descubrimos que esta presión para casarse no era desconocida para Cameron. En realidad creció con padres que le mostraron cómo era un matrimonio verdaderamente amoroso. Amaban con cada parte de su ser. Nos amaban profundamente. Siempre nos estaban enseñando ética de trabajo. A los 20 años creía que me casaría y tendría hijos porque mis padres lo hicieron a esa misma edad. Manera iba a tener hijos a los 20. Porque yo tuve oportunidades que mis padres no tuvieron. Cameron vio que el matrimonio no le convenía. Quería centrarse en su carrera. Y parecía que Justin sentía lo mismo. Cuando estuvo en el show de Ellen de Géneres, ella le preguntó si debería estar preparando su vestido de dama de honor para su boda y la de Cameron. Y su respuesta fue adelante reserva uno. Lo único es que tendrás que mantener la misma talla durante los próximos 15 años. Pero mientras la estrella de Cameron crecía, nadie sabía que estaba luchando por equilibrar su trabajo con su vida personal. Miré a mi alrededor en... Era como tantas partes de mi vida que no estaba tocando en eso. Tenía una casa, pero no la cuidaba. Tenía perros, pero no me ocupaba de ellos. Usted está completamente consumido por el trabajo. No tenía un balance de como mí, mi gente, mi familia y la conectividad de las relaciones de amigos. Usted no tiene tiempo para averiguar esas cosas. Si usted es solo va, 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 ya sabes, con anteojeras. ¿Eso afectó a Justin? No lo sabemos con certeza, pero en 2007, Justin acudió solo a la ceremonia de los globos de oro. Pero allí conoció a alguien que cambiaría sus vidas para siempre. Una de las amigas de Jessica describió cómo la vio a ella y a Justin esa noche. Es tan lindo porque eran como me gustas. Creo que te gustó, qué dulce. Flirteaban. Lindos eran. Flirtaba con Jessica estando con Cameron. Eso es una bandera roja. Pero unas semanas después anunciaron su ruptura. ¿Pasó algo en los globos de oro? No podemos decirlo con seguridad, pero lo que sí sabemos es que cuatro días después... Justin, Timberlake y Jessica. La pareja parece increíblemente feliz. Jessica vuelve a reír mientras Justin le susurra. Después de cuatro días ya están juntos. Como que tuvo que haber empezado mucho antes. Sí, tiene mala pinta. Pero aún así ninguno de los dos lo comentó. Incluso cuando la prensa rosa empezó a difundir rumores de una pelea entre Cameron y Justin, cuando ella llegó a la fiesta posterior a los globos de oro y vio a Justin y Jessica juntos. Que terminó con Justin, cito, golpeando su esto abajo en un gabinete. Es por entonces cuando empieza a hablar de cómo todo el mundo es traicionado en las relaciones, pero mientras los tabloides seguían exigiendo respuestas. Cameron lo evitaba. En este caso, ¿tienes a tu ex en la lista del consejo? ¿Qué tan difícil hace las cosas? Está justo ahí. Quiero decir que no hay golpe pensar John está allí. Es difícil cuando la gente pregunta por qué lo hacen. Mucho ha sucedido. Es algo que, por supuesto, tengo que mencionar. Por supuesto. Bien. Tienes que hacerlo. Está bien. Tú y Justin Broker. A pesar de que encontramos este clip de Cameron en Ellen, hicimos algunas investigaciones y no pudimos encontrar ninguna grabación de Justin en Ellen hablando de Cameron, solo transcripciones, lo cual es interesante porque son buenos amigos. Es sospechoso. Cameron estaba tratando de seguir adelante, ocultando su dolor, escapando en su trabajo. Entonces recibió una llamada que la sacudió hasta lo más profundo. Mi padre murió. Ese momento fue muy doloroso. Mi padre ha fallecido. Oh, Dios mío. Falleció. Se ha ido. He tenido una visión de mi padre de pie junto a mí. Y de repente miré y se había ido. Y había una enorme pila de tierra. E instintivamente empecé a trepar. Y en cuanto metí la mano en la tierra, saqué la mano y había hilos de esmeraldas y rubíes. De repente me di cuenta de que me ha dejado una tarea y debo desenterrar todos los tesoros que me ha dejado. Todas las cosas que van a enriquecer mi vida. La muerte del padre de Cameron le hizo darse cuenta de que ya no quería que su vida girara en torno al trabajo. Y le mostró lo que era verdaderamente importante. Cuidar de uno mismo y cuidar de la gente a la que quieres es lo más importante. Y punto. Después de esto, Cameron empezó a dedicar más tiempo a sus amigos y su familia. Pero entonces Justin publica unas memorias y revela al mundo que la engañaron. Lo investigamos y él describe el momento en que se enamoró de Jessica diciendo, Entonces llegaron los globos de oro. Y fue entonces cuando planeamos vernos. Los dos seguíamos saliendo con otras personas. Nos costó un poco admitir que estábamos muy, muy enamorados. Basándonos en eso, volvimos y miramos la línea de tiempo de Justin y Cameron. Y parece que solo engañó a Cameron con Jessica. Pero lo que me parece aún más revelador es que Justin se encontró en medio de otro engaño. El beat acaba de salir, con Justin Timberlake y su coestrella. Él tomó a Instagram para pedir disculpas a su esposa y su hijo, diciendo que lo que pasó fue un, cito, fuerte lapsus en el juicio. Vaya, cliftea de nuevo. Patrón, es una locura. Eso parece. Pero en este punto Cameron había seguido adelante y en realidad conoció a alguien que todo lo contrario de Justin. Cameron Díaz y Benji Madden sorprendieron a los fans con su carrera hacia el altar. Nadie se sorprendió más atando el nudo con Madden que la propia Díaz. Cameron admitió que no sabía si estaba preparada para casarse cuando lo hizo, pero sabía que Benji era especial. Benji vive su vida alejado de los tabloides de la forma que Cameron buscaba. Aprendía a ir realmente a por todas. Nada más viene antes que esto. Cameron eligió casarse por ella misma. Y poco después Cameron sorprendió a todos cuando anunció su retiro. ¿Por qué Cameron se retiró? En la actuación, cuando haces algo a un nivel realmente alto durante un largo periodo de tiempo, todas las partes de ti, eso no es que tenga que ser una especie de traspaso a otras personas. Yo solo quería hacer mi vida manejable por mí. Es lo mejor. Pasando de eso, me siento completo. Sorpresa, Cameron Díaz y Benji Madden acaban de dar la bienvenida a una niña. Amo ser madre. Es la mejor, mejor parte de mi vida. Y soy tan afortunada de poder hacerlo con Ben. Estoy haciendo exactamente lo que quiero hacer. west. West. West.